Los más de mil cuadrantes que tiene la Policía de Bogotá estarán en alerta en la madrugada de mañana, con motivo de los cierres de establecimientos públicos para el plan piloto de la rumba extendida. Tenemos un gran dispositivo en el sector de rumba, algo muy importante es el apoyo que vamos a recibir por parte de la Metropolitana de Bogotá para que focalicemos ese esfuerzo de ese personal en los sitios en donde normalmente se nos presenta mayor complejidad. Al final de la jornada un grupo de uniformados disponibles reforzarán la seguridad en las zonas señaladas para la rumba ampliada. Continuaremos con nuestros puestos de control con el fin de evitar que los usuarios salgan de estos establecimientos alicorados y a manejar vehículos que nos generarían muchos incidentes, inclusive la muerte a peatones o conductores de otros vehículos. Las zonas autorizadas se concentrarán en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Tunguelito, Kennedy, Engativá, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar. Vamos a dosificar el servicio policial para poder lograr tener buena presencia, cobertura. Las autoridades pidieron a la ciudadanía autorregulación con el consumo de licor para evitar hechos que lamentaron.